Entonces con este Mirta Portillo que es la protagonista de esta historia sobre todo porque ustedes saben, es el séptimo hijo varón, puede llegar a ser el ahijado del presidente, no sé si Mirta lo sabe, pero vamos a saludarla. Mirta, buenas tardes, somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Posadas, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo está ese gordito hermoso que vimos en las fotos? Bien, bien, acá está, ahora está dormido. ¿Cuándo se fueron a vivir al sur? Y cuando mi nene, el primer y el mayor de todos, tenía dos añitos. Uy, hace bastante ya que están ahí. Ya hace bastante, sí, ya tiene 18, así que como 15 años por ahí. Bien, y además de Noa, ¿qué edades y quiénes son los otros hijos, los hermanitos? Y los hermanitos empiezan con el más grande que tiene 18, después le sigue Iván con 16 años, después está Tiago con 12 años, después sigue Arón que tiene 10 años y después sigue Esel con 8 y el más chico con 2 años, que es David. Bien, según la ley, hay una ley que establece que el séptimo hijo de una familia, sea varón o mujer, puede recibir el padrinazgo del presidente de la nación. Noa, ¿podría ser el ahijado del presidente? Y podría ser, sí. ¿Y se comunicaron? Pero para, pregúntale si le gustaría. Sí, están ahí haciendo contacto, me dijeron, con el presidente. ¿Pero usted quiere que sea ahijado del presidente? Y sí, si él quiere, sí. Ah, no, tiene, se ve obligado, tengo entendido. Pero por ahí aplica el no hay plata y pobre Noa ni siquiera le paga los estudios. Claro, porque hay una ley que le cubriría todos los estudios, una pensión de por vida. ¿Le contaron eso, Mirta, de cómo es la ley? Sí, sí, sí. Sí, sí, me llamaron, ya me llamaron de acá y me contaron de eso que es obligatorio que el presidente sea el ahijado. ¿Usted contemplaba antes que iba a tener un varón? ¿Sabía que venía varón o dijo vamos a esperar la nena? No, no, no. No, no, nunca pensé que iba a tener todo varón. ¿Pero cómo fue llegar a siete? ¿Fue buscando la nena? Y podría decir que sí. ¿Y va a seguir buscando o no? No, no, no. Ya no. No, porque ya me di cuenta que no soy para la nena. ¿Tenés familia en Misiones todavía, Mirta? Sí, sí, tengo una hermana ahí en Misiones que está viviendo. ¿En qué localidad te acordás? Ah, no, no me acuerdo. Sí, sí, por ahí era Posadas, si era Garupado, si era en algún otro lugar. Pero bueno, ¿y cuánto hace que no vienen por acá? Eh, yo hace como tres años que no he ido. No nos extrañás por lo que veo, ¿eh? A la tierra colorada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se extraña. Cada vez que se van nos cuesta volver. Qué lindo. Contanos qué hacen ahí en el sur, qué fueron a hacer, contanos a qué te dedicas. Además de criar siete chicos ahora. Exacto. No, y acá yo me vine por tema de salud, porque yo estaba en Buenos Aires primero y mi nene, el más chico, sufría de asma. Así que vinimos por acá, como acá era más seco, todo me decían, el clima. Y bueno, vinimos a probar y él se curó, así que dije, no, acá me quedo. Entonces, ni pensar en misiones con el asma, no, lejos de acá. No, no, no. Claro, claro, olvídate. Bueno, ¿y los chicos qué dicen cada vez que aparece un hermanito? ¿Están contentos? Sí, cuando llega sí, pero cuando está adentro de la panza no, porque quieren hermanita. Ah, todos pedían la hermanita, con razón. Sí, sí, sí. El séptimo... Era buscar nombre de nena nomás. Sí, el séptimo ya se cría solo, ¿no? Sí, sí. Sí. Imaginate. Ya tiene todo, tiene ropita, tiene todo que le dejan los hermanitos. Claro, exacto. Ahí va que dejando el otro y ya va usando él. ¿Quién eligió el nombre de Noah? Yo, la mamá. Ah, ¿por algo en especial? No, 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 no. Siempre he buscado los nombres cortitos. Ah, bien. ¿Quién es el más celoso, David? Y David andaba pegote. Y claro, siempre el más chico, que se supone que es el... El que más demanda atención es el que más recibe. Bueno, y además de mi ley, si sale de padrino, ¿ustedes van a elegir otros padrinos? Y yo la había elegido a mi hermano porque yo dije, no, no creo que sea mi ley. Ah, bien. Ahora, le pregunto algo, no sé si crees en las leyendas o no. El padrinazgo nace justamente para que no sea lo visón. Entonces, si la padrina es el presidente, ¿qué preferís? La padrina de mi ley dice que también se protege del lo visón. Ah, ¿sí? ¿Escuchaste una vez eso? Sí, 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 escuché. Y más ahí en el norte, dice que eso es... Sí, claro. No, por eso, siendo vos de acá, ¿escuchaste toda esa leyenda? Sí, sí, he escuchado. Sí, sí, sí. Cuando tu marido entendió que el padrino iba a ser el presidente, ¿qué dijo? Contanos la cara que puso. No, no, estaba igual que yo también, que no creía. Ah. Ah, dice, ¿qué va a venir ese para acá? No va a venir, dice. No sé. No, ojo, acá la última vez mandaron al edecán. Claro. No vino. Ah, no vino. Claro, no necesariamente tiene que ir. Si firma todos los papeles, creo que está todo bien, ¿no es cierto? Sí, que ponga la plata. Que ponga eso, el compromiso, ¿no? Después el resto es leyenda. Sí, sí, sí. Bueno, Mirta, te dejamos descansar. Mandale un beso grandote a Claudia, la enfermera, que fue tan amable con nosotros, y gracias a ella que podemos estar charlando con vos. Bueno, dale, gracias, sí, se lo han dado, se lo han dado. Y un abrazo a toda la familia, que sean muy felices y bienvenido, Noa. Así es, gracias. ¿Querés aprovechar y mandar saludos a tu familia de acá, tus amigos que tenés acá, seguramente? Sí, sí, sí. Un saludo ahí para mi hermana. Vive todo. Está ahí con mi cuñado. ¿Cómo se llama la hermana? Sole. Sole. Virginia Soledad. Bueno. Vamos a mandarle un abrazo grande a Virginia Soledad. Y avísale a los hermanos que sea el padrino del presidente, no implica que vas a recibir mucha plata, pues ya veo que después te van a andar pidiendo ahí plata. Hola, hermanita querida, ¿cómo estás? Sí, sí, ya están, ya empiezan, ¿viste? Mirta, un abrazo, gracias por atendernos. Bueno. No, gracias a ustedes. Chau, chau, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Mirta Portillo, esta misionera que se ha convertido en noticia en todo el país, porque tuvo hoy a su séptimo hijo varón, Noah, ahí lo estamos viendo en pantalla, por un video que han hecho los amigos de Canal 9 del Sur, y que en definitiva obliga al presidente a ser el padrino. Ahí me estaba acordando, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, apareció el séptimo hijo varón en posadas y mandaron a una edecán que ella tenía, la edecán presidencial, con la medalla dorada, haciéndolo formalmente padrino a ese niño. Claro, o sea, hijo o hija, no es que es solo varón, eh, una hija también. Yo tengo entendido que es séptimo varón, eh. Séptimo varón. Yo tengo entendido que no importa si hay en el medio hijas, sino que es séptimo varón, eso es lo que yo sé. No, no, yo tengo entendido que son todos varones, todos completos. Por eso, yo creo que es séptimo hijo o varón de... Bueno, averigüen chicos, eh, porque yo si me emprendo en este viaje no paro hasta el séptimo. No, por eso. Por eso sí. Después le preguntaba por la leyenda. Después está la leyenda también del séptimo hijo varón, como tal de la séptima hija mujer, también existe eso. Y ahí debatí vos. Gracias. 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 Gracias.